...de la silla no digan para sentirte mejor Abre el gusto, abre el gusto El gusto de compartir Abre el gusto, abre el gusto El gusto de menudo No deja el que morirá No deja el que morirá Con los tabio de su tierra Ario aquí mismo hizo Maisí Fiesta de nuevo es el nombre de sus puestas y el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto de los santos. Fiesta de nuevo es el salto. 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 Fiesta de nuevo es el salto.